Le gusta mucho que me lleven serenota Que la despierte con un beso en las mañanas Que le regale una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dudé en el sur y no me esperase Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca puse por su mente traicionarla Ese mi amigo, ese la mata